y bueno bienvenidos a otro vídeo más para el canal sin embargo esta vez no lo voy a explicar yo si no le va a explicar un compañero llamado kaiser blogs y bueno los invito a que se vayan a suscribir a su canal lo vayan a checar sube buen contenido y va iniciando así que vayan a checarlo y los dejo con él bienvenidos amigos también en artex y yo soy kaiser y vamos a ver una nueva aplicación que es para edición de fotos y cómo pueden ver aquí el menú tienen para abrir la fotografía con cualquier fotografía la seleccionan y como pueden aquí la misma aplicación les va a dar la indicación para seguir los pasos para que puedan seguir editando su fotografía tienen aquí una función que es el filtro para hacer fotos artísticas selfies así que vamos a ver el filtro primero como pueden ver aquí hay varios distintos tipos de filtros como pueden ver y de este lado tenemos la zona artística que te da la posibilidad de que puedas cambiar manualmente tiene el contraste y la saturación de la fotografía a tu gusto como quieras y de este lado en modo selfie tienes más opciones como para poner el retoque automático y te dan distintos tipos de filtros o lo puedes hacer manualmente para subirlo o en automático la suavidad también lo puedes hacer ya sea automático o manualmente requiere tutoriales para adaptar los dientes los cabello igual como pueden ver listo frío la siguiente herramienta es de transformar aquí pueden hacer alguna girar la imagen recortarla a medida que ustedes quieran o con las medidas que te pueden dar al trabajo también tenemos la función de ajuste que es muy parecido a los demás que se da el de la iluminación para jugar con el contraste, el brillo, la exposición el tono también puedes jugar con los tonos o de tonos para la fotografía el color el RGB para mayor intensidad de los colores también tenemos de este lado lo que es el enfoque bueno esta es otra cosa que tiene esta aplicación que como es gratis tiende a que te salgan comerciales en la aplicación aquí tenemos el enfoque que lo que hace es que esta parte de aquí se vea como negra o muy difuminada y le puedes hacer menos la intensidad o lo puedes hacer en modo horizontal igual se le regula la intensidad o tipo mascaras que lo que seleccionas es lo que se va a difuminar en este caso si me escojo yo me selecciono a mi ya vieron todo lo demás se va a difuminar aquí tienen en herramientas otro tipo de opciones como guardar la fotografía compartir convertirla en pro tutoriales del video compartir en tus redes sociales aquí tienes recorte borrador objetivo como pueden ver aquí puedes recortar la imagen y aquí también tiene otra función de cuadrícula donde puedes escoger distintas fotos o hasta tres o así para poner varias fotos aquí y hacer como un marco puedes agregar un texto recibo el tamaño del texto agrandar cambiarle el color la fuente del texto agregarle el texto y lo añades aquí tienes algunos fondos o pegatinas por si quieres agregar una pegatina seleccionas y puedes poner una pegatina y así y una vez que ya tengas alguna foto seleccionada en color recortada agregarle lo que tú quieras nada más es que sin ponerle la palomita se guarda la imagen y para guardarla en el dispositivo solamente la pones aquí en el disque y se guardará tu fotografía automáticamente tal vez te brinque alguna algún comercial o o esto como te dice que si quieres darle una puntuación a la aplicación pero puedes omitir o directamente compartirlo en alguna de tus redes sociales apretándole aquí y ya lo podrás compartir y bien amigos pues sinceramente en esta aplicación se me hizo muy útil no es como una aplicación profesional para una computadora así que puedes hacer mayor retoque pero para algo sencillo pues sí se la recomiendo esta aplicación es bastante dinámica y completa para lo que está achicando así que se la recomiendo para aquellos que no saben mucho de foto en Photoshop y todo eso pues esto es como que muy muy sencillo para esas personas que no saben usar fotografía de edición profesional y amigos pues sigan viendo la siguiente recomendación que se les va a dar a Turex ¡Gracias!